El Brian Top 1 de España en el 24.3 También me entró mucha presión de golpe porque sabía que el bus que se me daba bien y que tenía que hacerlo bien y estaba todo el rato como esperando esa hostia de tener que plegarme en cada rodillo Quieres tirar más porque tienes un minuto de descanso pero ya sabía que era caro, no tienes que tirar más Me empecé a poner las pilas a partir de diciembre Brian es Pamila que son 40 plazas este del año, no son 60 y no llegamos, apuesta mía Es que Ferrala tiene más gas pero este año los kilos son muy importantes y Luis no lo tiro Me gusta ver que soy capaz de enseñar a la gente y transmitir mi forma de entenderlo Ser capaz de rendir moviéndote de esa manera qué motor tienes pero no lo aprovechas Yo soy una persona que mido 1.69 O aprovecho al máximo mi potencial o no me como un rojo Y mi hermano y mi niño Es de las personas que más quiero de Perfil Pero hasta ahora he recibido M4U Muy buenas, yo soy Luis y bienvenidos un día más a M4Ucast Hoy estamos en el capítulo 7 Hoy estamos con Brian Hernández ¿Cómo estás Brian? ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Pues la verdad que es un capítulo que me hace especial ilusión porque Brian fue el pionero del canal el primer capítulo allá por el año pasado en Berlín los dos sentados en el tefe Brian... Esto lo contamos Bueno, contamos que teníamos una resaca ahí de locos Espectacular Espectacular O sea, estábamos los dos recién... Post-fiesta de Berlín Post-fiesta de Berlín Post-fiesta de Berlín Post-fiesta de Berlín, tío Si quieres permanecer en el tiempo y es un deporte que te lo agradece con tiempo que por más que quieras correr sin cuesta en un pico alto, pero te lo agradece cuando le dedicas mucho tiempo Necesitas algo que sea equilibrado, tío Estas alargando esta carrera, porque la gente te verá como que eres un OG, pero tú tienes 26 años, ¿verdad? Lo que pasa es que llevas ya 10 años en el mundo y la gente te puede ver como una leyenda tipo Javi González, pero tú tienes 26 años, tienes mucha guerra que dar ¿Crees que es en parte gracias a eso? Yo 100%, o sea, 100% porque yo al final lo que hago es todo en un círculo en el que yo disfrute O sea, yo no soy una atleta que es capaz, días contados, que haya entrenado solo este último año Son 6, 8 días Y de decir, tienes que hacerlo porque lo tienes pendiente y tienes que hacerlo Pero no disfruto de entrenar solo Alguna cosa sí, un cardio suave sí, un tal Pero lo que es entrenar, como entrenar, de hacer un apartado de fuerza, ningún tipo de exigirme a máximo Viene conmigo Carlos y Fer y Luis en el podcast anterior Que si no lo habéis visto lo dejamos por aquí arriba, importante Lo decían, ¿no? Que el entorno es fundamental y creo que es la base para que una carrera de un deportista pueda ser alargada Bueno, vamos a tocar un poco actualidad, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? O sea, venimos de aceler 24.3 Hemos estado ahí en planes Gracias a CrossFit77Planes por abrirnos las puertas Hemos estado con Chete, con Mark y con Xavi Y con Brian Hemos hecho ese face to face a 4 Brian se lo ha llevado Ha hecho 8.50 A día de hoy y a hora de hoy está tercero del mundo Bueno, yo le he dejado botandito Brian top 1 de España en 24.3 Top 7 decía Ojalá top 5 Pero top 1 no Yo creo que top 1 va a ser muy difícil Porque sabemos que hay gente que viene muy fuerte Todos conocemos los nombres Fabi, Aniol Tenemos a gente como Luis también Bueno, tenemos a una persona como Fer y Aneza Que hemos estado hablando con él Ya nos ha comentado que 8 segundos, ¿eh? 8 segundos, 8.58 Estamos yendo a comer Y me ha llamado Me ha dicho Luis, ¿qué ha hecho Brian? ¿Qué ha hecho Brian? ¿Qué ha hecho Brian? ¿Le he ganado? ¿Le he ganado? Tío, Fer, tío 8.50 Venga Puta pajanao, tío El pirata ya que es esa, eh Está ahí, tío Está ahí Yo creo que si lo repito lo bajo, tío Si lo repito lo bajo Bueno, quiero que me cuentes Lo primero que pensaste ayer Cuando se filtró el WOD Porque se filtró ¿Qué es lo primero que pensaste? Estaba dando clases O sea, que más o menos lo mismo No salió de verdad Y cuando llegué a casa Que estaban viendo el WOD Allí Gustillo y mi compañero Y Xavi Y... Y tío Pues ¿Te gustó cuáles fueron las primeras sensaciones? Es un WOD Que me gusta Me gusta mucho Es mi WOD Pero claro Como esta fase de Open Es más tranquila Es como que Lo quería para cuartes Un modo así Y... Y también me entró Mucha presión de golpe Porque sabía que es un WOD Que se me daba bien ¿Tú dos ejercicios favoritos? No mi dos ejercicios favoritos Pero... Porque a Traster no le puede gustar a nadie Sí Pero es una combinación Que se me va bien Traster y gimnásticos Tipo Frank Tipo este estilo Se me da muy bien Y cara ya estaba acojonada Desde ayer Ya me lo noté Y dije Ya estoy con la presión Porque sé que es un WOD Que pueda ser bien Me gustó dormir Y... Al igual que el anterior El punto 2 Lo vi Y dormí como un bebé Porque me daba igual Por completo Este sí que me tenía ya nervioso Peso, muerto y rebos No son tus dos mejores ejercicios ¿No? Que dijéramos Y dobles tampoco Y un WOD Tampoco Entonces... Era la combinación Al igual que una postada Que haya salido ahora Eso la suerte que haya salido El punto 2 Lo hablaba también con Carlos Y con Fer Que los dos decían lo mismo Tío, están saliendo ahora Los WODs que nos gustan Ya no van a salir en quarters Es como... En quarters Como pongan... Lo está diciendo Carlos ahora Como pongan RM De back squad De clean y de tal Joder A mí me gustan estos WODs ¿No? Eso es Bueno Ya veremos que sale Que salen en quarters Pero bueno Vamos al WOD de hoy ¿Cómo te has sentido Durante el WOD? ¿Tenías esas sensaciones De tener miedo Entre comillas Porque sabías Que se te iba a dar bien Pero ¿Cómo te has sentido? Me he sentido bien O sea Me he sentido como me esperaba Pero sí que es verdad Que iba bastante asustado Porque claro Había visto el análisis Ayer de De J. Kraut Y Krennikov Y Román Que sufrieron Una animalada Román de Guglias De Guglias Y que se dio la petada fuerte Vi a Los chicos de Grid Que lo hizo Arnau Sabatek Que hizo un muy buen tiempo Creo que hizo un 9.50 Y algo Y una primera parte Volando Pero después Arrastrándose Y me había visto A Nueva Olsen Que hizo una primera parte Muy tranquilo Que hizo pues 30 segundos Más lento Que todos los demás Y una segunda parte En la que aguantó bastante Pero también lo vi sufrir mucho Y dije Buah Es que esto Es un señor castañote Y estaba todo el rato Como esperando Esa hostia De tener que plegarme En cada rodilla Y la verdad Que con suerte No llevo esa hostia Y acabé Más entero De lo que esperaba Yo estaba contigo He estado juzgándote El Watt Y en este caso Te he visto Tranquilo Controlando Chill Sin querer pasarte de frenada A cerrar el primer bloque En 3.19 Y cuando estabas en el segundo bloque Ese 8.00 Me miras a la cara Luis ¿Cuánto me queda? Y yo Bro Te queda una Es como Estabas esperando esa hostia Es que no sabía Se acababa La tercera ronda O la cuarta O sea Si acaba la tercera ronda La cuarta Estabas esperando esa hostia Y que al final Me quedan dos rondas todavía Y todavía Puede venir esa hostia Yo creo que ese ha sido El momento de inflexión De decir Hostia Podría haber apretado Un pelín A lo mejor Ahí dije Mierda Que se acaba esto ya Porque ya sé Que en 7.7 No peto Porque tú sabes Que si vas aquí Tú sabes que es la quinta O sea Ahí ya no es Me queda una más Voy tan jodido Que sé 100% Que es la última Bueno Eso quiere decir Dos cosas Una Que has tenido Una gestión De fatiga Buena ¿No? En este caso Y dos Que llegas En un momento de chispa Bueno ¿No? Sí Me deja un poco Como diciendo Hay un tema de gasolina Aquí Pero bueno Igual no hay momento De descarga ¿Qué tal te has sentido? Porque tú estabas Hemos montado un setup Muy guapo La verdad Hemos ido ahí a 77 Había un rack Para este bot Súper chulo Tenemos que decir Que ha sido un viaje Muy accidentado Nos hemos encontrado En un accidente De 40 coches en cadena Porque había una niebla Brutal en Valencia Y hemos llegado A las 12 y media En punto Y hemos llegado Y estaban ya los 4 animales Ahí calentando Ya mirando Donde estás Está muy roto A 5 horas de coche A toda hostia Para llegar a algún momento A ver El que algo quiera Algo Algo le cuesta Y bueno La verdad Que tenía muchas ganas De este face to face Desde el primero Que hicimos el 24 Mundo Uno está teniendo Muy buena acogida Y bueno Estuve hablando con Chete Con Brian O sea Perdón Con Chete Con Marc Y con Xavi Y bueno Desde que el otro día Hemos cerrado Ese fichaje De Brian 2024 2025 Que vuelve a ser Parte del equipo Pues la verdad Que tío Conforme Colgué el teléfono Lo volví a coger Y tenía una nota De voz Como Oye tío Brian Que no te lo he dicho Pero si te quieres Calentar y venirte Que estás más que invitado ¿Qué sentiste en ese momento? Me dijiste que subías Tío Que subías Que subías A ver Festo Face Y dije Tío Pues si voy a ser Parte del equipo De vuelta Hay que estar bien Eso es Además creo que Como tú bien has dicho Estos últimos Dos watts El 24.1 El 24.2 Estos has tomado De una manera distinta ¿No? O sea Más a nivel De Bueno estabas diciendo El 24.1 Lo grabé Entre un hueco De una clase Y otra que tenía Lo hice en 10 minutos El 24.2 Lo hice En Elche Fuera de casa Durmiendo poco Después de haber hecho Un viaje de 5 horas Esta era una manera De ponerte el cuchillo Entre los dientes Y decir Esto es un test real Con 3 atletas Que están A un nivel Muy similar al mío Sí Tenía ganas Tenía ganas Porque eso Al final Soy bastante competitivo Y me gusta hacer esto Con gente Y fue como Cuando entreno Cuando entreno Con Rockwell Que ponemos el crono Y nos picamos Los dos a muerte Y es a morir Pues El hacerlo Con atletas de fuera Que no conozco bien Y no sé por dónde me van a salir Y no sé qué va a pasar Pues Me apetecía ¿Qué tal te has sentido compitiendo Con Chete Con Xavi Y con Marta? Son tíos de puta madre Me sentía de puta madre De vivir ahí Estábamos hablando De eso De cómo llevarlo y tal Y estábamos nerviosos Se notaba nervioso Pero Bueno A Xavi Que lo tenías a tu derecha Esa es el que más controlado Tenías que tener Porque Creo que la has sacado Como un segundo Sobre la primera parte ¿No? O algo así No, 10 segundos A 10 segundos La primera parte Pero sí que verdad Que al empezar La segunda parte Ya Yo iba a los más A la primera de más Y ya lo veía venir Y dije Hostia Sí, cabrón Y claro Deje Dije A lo mejor Se ha guardado mucho La primera parte Y viene ahora Yo a Xavi Lo conozco también Y mucho La verdad Es un tío increíble Parte del equipo Desde el principio Y eres un tío muy tractor También es un tío Muy de velocidad crucero O sea No le vas a ver Muchísimo gas Pero es un tío Muy constante Gimnástico va muy bien Thraster no le pesaban nada Y la verdad Que Este cabrón ¿Qué va a ser ahora? Sí, sí Bueno Esta es una pregunta Que más o menos Ya sé la respuesta Pero ¿Crees que lo hubieras hecho tú solo De la misma manera? No Bueno Aunque es un walk Que al ser corto Y tal Pues Realmente tampoco Iba mirando El ritmo de fuera Sino que iba mirando Como iba yo O sea Mirando las sensaciones Que tenía De intentar no pasar Un 85% En la primera parte Y obligarme a frenar Un poco Porque Quieres tirar más Porque tienes un minuto De descanso Pero Ya sabía que era caro Y no tenía que tirar más Entonces Similar Este format A lo mejor otro Como el anterior Sí que me engancho A alguien Intentó Que O el que hablábamos También El 24 mundo 1 ¿No? Que subiéramos Estaba Ahí en el face Tu face Con Carlos Y con Fer Y con Luis Me engancho Un ritmo Que no es el mío Y voy como un animal Yo te vi Te vi el vídeo Que lo hiciste ahí Fuera Además Con los cachos Con los cachos El sol de cara Y yo te veía Que empezaste muy suave Poquito a poco Ibas cogiendo ritmo Y acabaste Dices Dices Para acabar un poquito Con esto ¿Qué tips podrías dar? Tú como persona también Que luego lo tocaremos ¿No? Que estás empezando ahora Bueno llevas ya desde Berlín Me acuerdo que lo hablamos Dando cursos de gimnástica Y demás ¿Qué tips Crees que podrías dar Para una persona no élite Para este world? Es que depende mucho De la persona Pero aquí sobre todo El tip es Lo que se usa Para tenerlo Que es el Gasto mínimo de energía Todo el rato Seré suficiente Al final el traster no pesa Pero claro Si no pesa Y te sobresfuerzas Pues A lo mejor La estás cagando Y te estás flipando Es Ponerte el modo Ahorra energía Y gastar lo mínimo posible Tanto en traster Como en chest to bar Desde que te cuelgas Hasta que te sueltas O sea yo por ejemplo Pues Mis muscle apps Que enseguida Me dejeron los chicos Que allí Que no me habían visto Yo hago Extiendo el muscle Que enseguida Apoyo la barriga Porque Quiero un segundo De extensión Y ya enseguida Quiero relajar Y quiero un respiro Y buscas hablar En todo momento Al final el resumen Sería nunca llegar al fallo ¿No? Para una persona Una persona no élite Y yo Hilándolo un poco Con tu ejecución No has roto nada Que no lo hemos dicho No has hecho Lo has hecho todo unbroker No has roto nada Bueno Cuando salga este podcast Ya estará el vídeo 24.3 colgado Que sale esta noche A las 9 de la noche Ya tenemos por ahí Se nos ha ido Eso quiere decir Que David está ya editándolo Está ya ahí Entre bambalinas Trabajando entre bambalinas O sea que nada chicos Si no habéis visto el vídeo También os lo dejamos Por aquí arriba 24.3 Se lo lleva Brian 8.50 Un muy buen resultado Así que nada tío Vamos a pasar ya Al siguiente Al siguiente bloque Ya sabes que esto es una charla Que puedes preguntar Lo que tú quieras Pero te quería preguntar ya Hablando un poco Del Open También Pero ya dejando Dejando atrás Ya este 24.1 1.2 Y punto 3 ¿Cómo estás De cara a los quarters? ¿Cómo te encuentras este año? Me encuentro muy en forma Más en forma Que el año pasado Porque el año pasado Venía que estaba Con molestias Del hombro Todavía y demás Y esta año Me encuentro bastante en forma He podido acumular Muy buenas sesiones De entrenamiento Así que es verdad Que me empecé a poner las pilas A partir de diciembre Que dije Brian espabila Que son 40 plazas Este año No son 60 Y no llegamos Y me encuentro muy en forma A nivel de fuerza Me siguen fallando X cosas puntuales Que Pues Si me las ponen Puede ser que me manda el carajo Pero la verdad que Que me encuentro muy bien Muy bien Y Y con mucha chispa Y con mucha garra Que al final es lo que importa Que Que tengo ganas De intentar Arañar una de esas 40 plazas O sea Que voy con ese objetivo No voy a probar Que sí Que después Puede ser lo que sea Pero Creo que voy a intentarlo Tío Voy a O sea Quería hacer Quería hacer mención también A eso que hemos estado hablando Un poquito de la comida ¿No? Que Años atrás No has tenido Un mindset adecuado Y que este año ya Pues te lo estás empezando A creer De verdad Si los otros años Han sido más Estoy entrenando Si Y entreno fuerte Para probar suerte Pero este año Es como He clasificado Tres años Ya tío Sé que Que puedo Sé que estoy en ese top 40 europeo Según lo que salga Obviamente Si me sale un bus Como el anterior Hay un Sí Un factor Que no puedes controlar Hay aquí factores Que miría la mierda Pero Pero si es más o menos Todo equilibrado Y no hay nada Que me perjudique a muerte Sé que soy uno de esos 40 europeos Que 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 Yo Personalmente Te veo Muy bien O sea Te estoy viendo Tocar Esos Altos Te estoy viendo Te visto Hoy Con Ambiente Que Que Muchas Veces Pues Es un Trámite Y que Funciona Al entorno Muchas veces También Pues Bueno Lo hago Y ya está Totalmente Totalmente De hecho Ahora mismo Creo que No sé Si estoy 60 De España O 70 De España Y considero Que Estar más arriba Es importante Que la gente Entienda También Para la gente Sobre todo Que No controles Mucho Que Bueno Que Al final Esto No es Lo importante Lo importante Es Que va a venir A posteriori Ahora se recita Todo a cero Y por mucho Que haya hecho Primero de España Parten con los mismos Puntos Que el número 550 Bueno Y ahora Hablando ya Un poquito A cuartes Este año Vamos a estar En Lyon Tú con nosotros Porque sé Que vas a entrar Yo te lo digo Personalmente Confío muchísimo En ti Y bueno Me gustaría saber También Esa reducción De plazas Que ha habido Este año En CrossFit Cuál es tu opinión Respecto a esto Porque tú Si vamos un poco Atrás No te hubiera pillado O sea Porque normalmente Has entrado a media tabla Pero bueno ¿Qué piensas? Yo personalmente Ya lo he dicho Yo creo que es porque CrossFit entiende Opinión personal Que esos últimos Veinte No tienen el nivel Para poder luchar Una plaza de games En este caso ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas Respecto a esto? Yo considero Que es bastante injusto Porque Europa Ha demostrado Que tiene un nivel Pues prácticamente Superior al resto De regiones Ya se veía El año pasado Que el último europeo Entraba a cualquier lado Y el último de otro lado No entraba en Europa Ni de coña Entonces Y de hecho El último europeo Casi que era el Quince o veinte de Asia ¿Sabes? Que dice Eso tiene Entonces Europa tiene un nivel Muy 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 alto Y que le quite veinte plazas Al final Pues No favorece a nadie No sé Si afroda Pero que lo favorezca A Europa no lo favorece Yo creo que sobre todo Tiene que ver Con que Con que bueno Pues En los últimos años Ha corrido mucho la lista ¿No? Hacia abajo Por gente que Que ha rechazado ¿No? La plaza Entonces bueno Pues a lo mejor Lo han entendido de esa manera Y también hilándolo Con que al final Lo han externalizado todo Y en vez de hacer Un evento único Lo han juntado con El French ¿No? Entonces pues Ya pero O sea Ese criterio es No hay nivel O sea En Asia no subes De treinta plazas A cuarenta Hola Buenas Yo no he dicho a ti No te rompes Sí Ese criterio es El nivel No pasas De treinta plazas En Asia A cuarenta Entonces Hay No sé cuál es el criterio No sé por lo que han decidido Pero Bueno Y la opción En este caso También tu opinión Que ya no haya un evento Único Como en Berlín El año pasado Y que se una al French Porque entiendo Que este año La categoría Élite del French Serán las semis ¿Qué te parece esto? A mí personalmente Me encanta Porque French Es una competición Que es lo más top de Europa Después de semifinales Totalmente Y que estaba en una fecha En el calendario Que era justo dos semanas Después de semifinales Que yo sí Llevo dos años Queriendo hacer French Pero claro Es como Tío Dos semanas después de semis Y no tengo ganas De seguir A ese nivel Y que ahora Semifinales Sea en French Es una bomba He hecho O sea Solamente he estado Una vez en French Que fue en 2017 Y estuve Creo que fue como Teenager No Como Teenager No Fue como intermedio O algo así Y es como Hostia Yo toda la gente Que me ha hablado Toda la gente Que me ha hablado De French Me habla maravilla Sobre todo A nivel organizativo A nivel del calor Del público ¿No? Y que Creo que se estaba quedando Como el consuelo Entre comillas Entiendeme bien Para la gente Que no entraba De semis Sí Era la segunda opción De Europa Eso es Tenía una competición Importante Como el French Que al final Pues pienso Que es una competición Que tiene mucho nivel Y que va a ganar mucho ¿No? Con esto Y al final Tú imagínate El ambiente Que vamos a vivir allí Es loco Bueno Si no clasifico Ir a verlo también Porque es que Es el puto French Al estar Y bueno Hacer cositas En un perro Ahí estaré Eso es Eso es Bueno Pues para acabar Con este bloque De los Open Y ya Centrarnos un poquito Más en Brian Me gustaría Que me diera Cinco nombres ¿Vale? Tanto Tuyos personales Que creas Que van a entrar En semifinales Que pueden ser Tantos chicos Como chicas Españoles ¿Vale? Y nada Cuéntame Cinco personas Chicos o chicas Que creas Que van a clasificar Para Lyon Este año Sí Mucho más A los chicos Pero Año Fabi Elena Por supuesto Maribel Lo hace muy bien Lleva dos años No cuenta Maribel Lleva de equipo Vale Vale De momento Esto es lo fácil Sí 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 Y Una apuesta tuya Apuesta mía Sin contarte a ti De los chicos Estos que Entre Luis y Ferraro No sé si clasifican Los dos Y si te deseamos Estar por alguno De los dos Algo Entre los dos Quien queda arriba Eh Pues que Jodido Jodido Mucha Tío Y si no quieres No te voy a dejar Tienes más gas Y tiene un ritmo Que da unas cosas Ojo Pero Este año Los quiero Son muy importantes Y lo mismo que quiero Entonces yo creo que Irá más para Luis Y Y Masas individuales Si quieres te puedes Quedar en esos dos Sí Yo ya me quedaría Sí Porque Dani Camacho Ha hecho muy buenos Opensas Hasta ahora También tiene su historia Con las caderas ¿No? Que va a poder De cadera Y Este más pistoso O lo que sea Habrá El resto de españoles Depende Es que 140 plazadas Es muy difícil Este año Es muy difícil Con 60 Rascas Porque españoles Ahí viven muy El año pasado Fue loco Tío Fue un 11 11 11 Españoles Creo que fueron No sé No Joder Era una locura Tío El año pasado Fueron muchísimos Sí Fue un porcentaje Muy alto Sí Fue increíble Estaba Dani Camacho Aniol Fabi Luis Cuellar Manudobón Brian Ignacio Me estoy dejando Habían 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 Chicos Gente como Carlos Carlos Tenemos a Fer También Que tío 858 Hostia Ya pero Fer Es el tema De los kilos Sí Sí Lo sabemos Sin kilos No van a ningún lado Sí O sea Yo tengo A mi Rower Por ejemplo También Joder Rower Tiene cosas Tío Bueno Lo primero En el World Pasada De España Y es un animal Y tiene un Fitness Increíble Pero no tiene 120 de snatch Al final Si 120 de snatch No vas a los lados Los 120 150 150 de Clín 120 de snatch Ya es como una base Que mínimo Tienes que tener O sea Eso es como Y eso es como mínimo Sí Justo Y puede ser En un contexto De fatiga Que por mucho Que te ha sido A lo mejor no lo sacas Ahí Justo Pues Brian ha dejado ahí Sus nombres Y para acabar Con el tema Del Open Me gustaría Preguntarte Cómo estás viendo También esta deriva Que está habiendo De muchísima gente Se está metiendo A equipos Está habiendo Muchos equipos Muy chulos En España Entre ellos El nuestro Quiero también Que me cuentes Qué piensas Del equipazo Que estamos haciendo Con Training CrossFit Y tengo que decir Que va a haber Otro equipito chulo También Que es el equipo De Saralicia Que también va a estar Por ahí Representando En For You Así que nada Tío Quiero que me cuentes Este auge Que ha habido En equipos Cómo lo ves Crees que en parte Ha sido también Por esta reducción De plazas Equipos favoritos También Cuéntame Está guapísimo Tío Porque al final Eso Es como Individual Es un nivel Extremadamente alto Que tiene que Tiene que ser El todo por el todo Pero es que Hay muchísimos niveles De España Tío Y hay Un crossfit Buenísimo Y es como No todo el mundo Puede estar Individual Porque Ojalá Pero no todo el mundo Puede estar Individual Pero es una pena Que No hay esa representación Española Con otras cosas Entonces Tener equipo Españoles Y aparte Equipas Españoles Y pasos Representando En semifinales Y peleando Por esa plaza De games Pues Mola mucho Tigo De todo el mundo Le mola Pero ahí Conoces Ahí arriba Que no sea Solamente Gudmundsson Y Kowski Y Oski Y Oski Y Oski Y oslo se lo bien Esa Que estos son De los míos Eso es Y ya te la dejó Botando Tú Brian Hernández Con una propuesta Chula De equipo Para entrar A games ¿Estarías dispuesto Para hacer Un equipo chulo? Hasta ahora Siempre he dicho Que no quiero Siempre he ido Un poco Por la parte individual Y tal Pero Si consigo Estar Que entrar En individual Pues probablemente Si Y si no consigo Entrar en individual Quizás Tenga esa puntuita De hacerlo una vez más Entonces Si concierto Estar en individual Quizás sí Porque aparte Ya igualaría mal Que le caería la boca Que él tiene Sisco regionales Y tiene cuatro Intimitables En un equipo Y enseña como Ya está Ya está Ya está Mar Mar Ya está Déjame tranquilo Y Y sí Si hay una buena propuesta Un chulo Creo que Por ejemplo Nosotros Lo que estamos haciendo Con Pablo Con Javi Con Maribel Y con Yalmín En el equipo De CrossFit Zaraud Es una propuesta Muy bonita Porque de verdad Se ve Que puede pasar O no Pero hay unas posibilidades Reales De poder estar en games Entonces al final Eso Hostia Pienso que es algo Muy bonito El que Hay una posibilidad Solo por esa posibilidad Hay una posibilidad real Entonces Bueno ¿Qué te parece el equipo? No, no tío Me parece espectacular Aparte que Javi Está ahí peleando Llevando más Que el sol Leyendo Leyendo De De Yulith Ahora Seguir peleando Otra vez Por la plaza de games Pablo Que es un animal Tío Y que es Corazón puro Y duro En CrossFit Y es el amor De CrossFit Y Puntillita de Pablo En el podcast Puntillita de Pablo En el podcast Pablo bien Me gusta eso Tío Qué grande Tío Pablo Y Y Y luego La diferencia Que al final Marca un equipo Son las chicas Y tenemos dos chicas En este caso Maribel Que ya sabemos Que Maribel Tiene un muy buen nivel Y Yasmín No creo que la tengas No la tienes En la base De datos Pero que Maribel O sea Perdón Yasmín Quedó Cinco puestos Por encima de Maribel O algo así El año pasado En semis Yasmín es una chica De Bélgica Tercer año Haciendo CrossFit Primer año Primer año Y Follows Open Se quedó en quarters Segundo año Se quedó en semis Haciendo la 25 Tercer año Está optando Para entrar en games O sea Muy hardcore Muy hardcore Muy máquina Además es una chica Pues Muy cercana Que Maribel Que llega Y te vas así Sí, sí Ya está Llevo 10 puntos A mi CrossFit También tengo que También tengo que decirte Que esa gestión emocional Bueno pues ahora Pues la está llevando Como puede ¿No? Porque al final Tú piensas Ahora mismo De repente Está viniendo fuera Está viniendo para hacer Los opens Está viniendo Ha viniendo Training Culture Está viniendo marcas Mucha presión encima Entonces bueno Pues el otro día Después del 24.2 Que ella pensaba Que se le iba a dar muy bien Se le dio bien Pues se le vino un poquito encima Pensaba que le iba a hacer mejor Que lo hizo Y bueno pues se hundió un poquito ¿No? Tuvimos que Son cosas que pasan Entonces pues Pienso que hay que darle Muchísima confianza Tenemos a dos personas Como Pablo Y como Javi Que Javi Es el coach Dentro del equipo Tío O sea es espectacular Y bueno Creo que hay una propuesta De equipo Muy muy chula Así que nada tío Ya me gustaría hablar Un poquito también De Brian Como comentamos En el podcast de Berlín Estás empezando A Pues esa vía más De Vivir Del Crossfit O que hay después Del atleta ¿No? Que creo que En gran parte también Y en cierta parte Me gusta mucho Ese perfil tuyo ¿No? Porque al final yo soy una persona Muy emprendedora también Y en ti Veo Veo también Esa vía emprendedora Y bueno Quiero que me cuentes Desde ese podcast De Berlín A hoy Que ha cambiado En relación a esa propuesta Que tenías Con BH Con BH Movement Con Gymnastics Veo que has estado Haciendo cursos Pero quiero que me cuentes Un poquito Cómo lo llevas Bueno Básicamente es eso Tío Al final Sigo siendo atleta Pero también Esa parte de entrenador Y que es lo que he estudiado Y que es lo que yo he metido Toda mi vida Y con lo que he estado Disculado siempre Pues también quiero explotarle Y quiero llevarlo a cabo Y no quiero dejarla abandonada Por completo Por centrarme solamente En una de ellas Entonces Esa parte de atleta Pues me enfoco Más o menos Según el momento De la temporada Y esa parte De entrenador Y de emprendedor Y de Bueno pues al final Hace algo que me gusta Que es La gimnasia Que antes de hacer crossfit Con 17 años Desde los 5 a los 17 Estuve haciendo gimnasia Pues todos esos años Que mamé de gimnasia Pues transmitirlo No quiero explicarlo Porque al final Es algo que me gusta En el movimiento Y que me gusta La enseñanza Y que me gusta Ver a la gente Que se mueve Acorda lo que considero Que es Moverse bien Pues Lo que hablábamos Antes de ser Eficiente En el movimiento Y me gusta llevarlo a cabo Que me gusta Pues Ver que soy capaz De enseñar a la gente Y transmitir mi forma De entenderlo Y considero que Que hace mucha falta En plan de Pues Tus atletas De élite Totalmente Compañeros O a mis rivales Digo Tienes que no eres eficiente O sea Eres un animal Porque eres un animal Y tienes un motor Y ser capaz de rendir Moviendo que de esa manera Es como Joder Que motor tienes Pero no lo aprovechas Yo eso lo veía mucho En remo también Entonces ha sido Remero de élite En este caso Yo lo veo En Por ejemplo En 24.2 Lo veía Decía tío No estás siendo nada Eficiente Y lo estás consiguiendo Siendo solo eficiente Lo que te quiero plantear Es Que con el mismo esfuerzo La máquina Te devuelva el doble Entonces Es un poco Eso Eso lo enfoco yo A todo El crossfit Y por eso Intento enseñar Porque al final Yo soy una persona Que Mido 1.69 O sea Va yo a 1.70 Peso 80 kilos Pues O aprovecho El máximo De mi potencial O no me como un producto Totalmente Quiero intentar Tramiter eso De aprovechar Máximo Lo que tienes Y saca partido No solamente De tirar Con un animal Sino De ejecutar bien Y ahorrarte todo lo posible Para que puedas tirar Con un animal Y hacer bien Yo creo que Es una propuesta de valor Súper buena Que la gente Te lo estará devolviendo Y que Bueno Creo que Este fichaje También por En for you Creo que Va a ir un poquito De la mano Como que también Puedan ver En estos Siguientes meses Después de semi Porque ahora es el foco Pero estos siguientes meses Pues algún taller Patrocinado por Movement Alguna cosita Por ahí Creo que Creo que van a ver Cosas chulas también Así que Bueno Estar atentos Porque seguro Que van a ver Cositas chulas También tenemos planteado Pues Esos training camps Con atletas Que creo que Es una pieza De valor fundamental Que tú puedas A compañeros de tu equipo Ofrecerle ese conocimiento Por un atleta ¿No? Compartirlo Compartirlo Al final Compartar Lo que hay Le va bien Al final Queremos que el croce de español Siga subiendo Ya empieza a ser referente En Europa El croce de español Pues si Podemos hacer algo Porque Seguir creciendo entre nosotros Para después seguir transmitiendo Y demás Pero joder Al final Creo que Estamos haciendo algo muy chulo Esta propuesta de contenido Que es un poco Lo que íbamos a hablar ahora ¿No? A hilándolo con el siguiente tema Que al final es Juntar a atletas españoles Que ha sido desde el principio La propuesta De ayudar a atletas españoles Y si tenemos un equipo de atletas Como el que tenemos ¿No? Que me lo decías Tío es que Luis A mí estos momentos De estar con Chete Con Xavi O sea Eso se disfruta mucho Si podemos hacer esto Y encima Entre nosotros Yo desde mi punto de vista Como marca Echendo apoyo Tanto en todos los sentidos Como producto Como esta cercanía Como todo Como crecimiento Como atleta Si vosotros mismos Podéis Tener esa sincronía Y podéis ayudaros Creo que puede sumar Muchísimo Sí Porque al final El tema de atletas de hélice Es como Si hay grupos de hélice Pero Cada uno con su programación Desde su forma Más De modo que Cada uno vea Y diga Marco Yo esto lo afronto así Pero los entrenamientos Para mí son esto Yo pues tres horas Cuatro horas No yo dos Porque con esto Me va bien Al final creo que es una propuesta Super chula Tío Porque Estamos consiguiendo Que diferentes atletas De diferentes programaciones Se junten Y puedan hacer cosas juntos Dejando sus egos aparte Y queriendo aportar Entonces eso para mí es fundamental Y yo lo he visto Hola Buenas Adelante Y yo lo he visto Como una persona Por ejemplo Como Javi González Que tiene su marca personal Que tiene su programación Pulse Ahora No le ha temblado nada La voz Es decir Tío Voy a Zarauz Voy a hacer un equipo Con training cool Que yo teniendo mi marca Pues se llama training cool Para mí eso Para mí es Dice mucho de Javi Porque para mí La empresa Hablando de mi empresa Yo siempre he tenido Esa mentalidad Tío De colaboración Yo me llevo espectacular Con Tony de Pixi Me llevo espectacular Con el de Tuwis Me llevo espectacular Con el de CambiDiferenz ¿Por qué? Porque tengo esa mentalidad De colaboración Si tú ganas Ganamos todos Si yo te puedo ayudar en algo Yo voy a estar aquí Para ayudarte Entonces creo que Llevar ese formato A atletas Creo que puede estar muy guay Tío Así que nada Para ir acabando ya Con el podcast Que bueno Si veis ahora Ya mirad la hora Es que ahora En 20 minutos Tiene clase Tiene que seguir trabajando Como hemos dicho Pues al final Ojalá ser solo atleta Ojalá ser solo atleta La verdad que no Prefiero Me gusta más mi parte De No estoy en un momento En el que quieras ser solo atleta Yo te lo veo Que tú Esa parte la disfrutas El enseñar Ahora Tuvo un tiempo Tuvo un tiempo Que tengo Que tengo Y desarrollándome En mi parte De entrenador Y de enseñar Y de transmitir Todo lo que he aprendido De este deporte Porque Por suerte Pues llevo muchísimos años He visto mucha gente pasar Y he repetido Estos movimientos De esta forma de ejecutar Pues 500.000 millones de veces Y me siento realizado Al seguir transmitiendo esto Y a que no venga gente Que no entiende nada Pero si no vamos a ver El perfil Y tiene mucha idea Y yo sé un poco El que lo guía Y el que Señala Tío Ese Hostia Me duelen las muñecas No se ponen la barra Me duele todo Tengo objetos Ese Que tú a mí me lo decías Que a ti te gustaría Poder coger un deporte Con esas ganas ¿No? De nuevo Sí, lo hablamos Antes que Quiero ser novato En algo Al final Me entreno Siempre que entreno Es como Se apretarme Y se exigirme Y siempre me exijo Hay poco que aprender Ya Hay poco que aprender Quiero meterme algo En lo que sea Completamente nuevo Y esto Como Y que le toque los huevos Que le enseñe al tío Totalmente Y le queme la paciencia Yo creo que Bueno, pues Tendrás tiempo para todo Y estoy convencido De que podrás hacerlo En actividades Que son menos Bueno, pues Que ahora no puedes hacer Seguramente porque son de riesgo Como surf Como snow El otro día iba a ser El piso de montaña Por ejemplo Que fui con un amigo Sí, sí Y Volví a casa Y dije No la vuelvo a coger No la vuelvo a coger Estaba viendo Nombres fuera O sea, todo el rato Me veía Una hostia Y me veía Tobillo, rodilla Y dije Al final lo tienes en la cabeza Lo tienes en la cabeza Bueno, pues eso Para ir acabando el podcast Me gustaría contar un poquito Esa historia Que tenemos De M4U y Brian Que al final Para mí Tú eres una persona muy especial Porque cuando fundé la marca Y sacamos la ropa de chico Tú fuiste la persona La primera persona Que pensé ¿Por qué? Bueno, pues Porque ya veía Como que la filosofía De la marca Funcionaba muy bien contigo Con tu forma de ser Con tu forma de transmitir Además es una letra Que tiene mucho nivel Entonces Bueno Pues hubo ese primer acercamiento Te lo he puesto duro Me lo he puesto duro Vale, vamos a cerrar ahora De puta madre Por fin Pero hasta ahora No he sido en M4U O sea, hemos hecho una colaboración Ahí en su edifinal Eso es lo que quería contar O sea Al final El año pasado O sea Nosotros Desde el principio Tuvimos una relación Yo te envié ropa Te moló mucho la ropa Y la he usado Y llevo todo este tiempo Usándola Desde el principio Luis, me encanta la ropa No salió la colaboración Por lo que no tuviera que salir Y luego cerramos ese mes De semis ¿Vale? Pero Pero Brian no ha sido en M4U Como tal Un atleta patrocinado No habréis estado viendo Historias de Brian Y de No habréis estado O sea No habréis estado etiquetando Pero Todo mi círculo Pensaba que yo era en M4U Porque al final Pues Es que me mola mucho la ropa Y es que la uso en el día a día Y Está guapísima Entonces Pues Todo el círculo Pensaba Pero Me he hecho el duro contigo Te lo cuesta difícil Bueno Al final Cada uno Tiene que jugar un poquito Sus cartas Pero yo aún así Yo quería que tú supieras Aunque no hubiera Un acuerdo firmado Contractual Etcétera Yo siempre te tenía en mi cabeza ¿Por qué? Porque cada colección nueva Que te sacaba Tu parada Paquete en área Estaba Yo estaba trabajando Y de repente Un paquete para Brian Y digo Paquete Y digo Paquete Y digo No sabes cómo ganarme Y me mola Tío Me mola mucho Y bueno Pues Este año Volviste a recibir Ese paquete Preopen Y Hay que hablar Tío Hay que hacer algo ya Porque Ya Llamadita Brian Tío ¿Qué hacemos este año? Luis Tío A mí No me cuesta nada Ponerme la ropa Yo ya quiero Cerrar algo La marca Es que tío Si me gusta la marca Y me gusta pues eso El círculo O sea El mundillo que se está creando De atletas De que al final Estás en todas las competiciones Te sientes representado Por la mano Sí porque al final Quieres hacer Y te estás moviendo Y me falta un poco Esas ganas De querer hacer cosas Tío Porque al final Te vas acomodando Y vas en tu día a día Pero Yo sé que Yo sé que Tú eres un atleta Que te gusta moverte Y el que yo te llame Y te proponga Este face to face Te saca un poquito Fuera de esa zona De confort Que a ti al final Te pita la curiosidad Y Hostia Vamos para allá Y si yo te propongo Hacer un training Y va muy bien Que hiciste con Luis Y con Carlos Y con Tati Hostia Y en del largo Ese marco me gusta Y como yo sé Que por ahí te gano Pues sé Cómo jugar las cartas Ya lo sabes Y bueno Sin hablar Que a ti siempre Te has flipado El producto Desde el día uno Sí, sí, sí No lo habéis usado Y no Pues yo personalmente Estoy súper contento De que vayas a vacilar De un fil ya De verdad Que podamos subir Nuestro reel Que podamos subir Un poquito todo Y que Que sea oficial Que seas parte De la temporada 2024-2025 Que te vengas a León Que te podamos acompañar En todas las competices Que podamos En este caso Y la verdad Que súper contento Por esta parte También sé Que te mola mucho Toda esta propuesta Que estamos haciendo De contenido Así que nada Tío Yo por mi parte De verdad Que con muchísimas ganas De tanto De empezar Esta propuesta chula De pegarte una llamada Y decirte Oye Brian Que el miércoles Estoy en área Y tú sabes Que voy a estar Y podemos hacer Una presentación De colecciones Igual te digo Que por tu parte Oye Luis Que voy a bajar A Valencia A hacer un tal Te apetece venirte O sea que voy a estar ahí Con David Para hacerte contenido O sea que esa parte Tío La verdad Que bueno Hacer cosillas Y al final Creo que Para la comunidad Totalmente Y creo que El entorno Que estamos creando De atletas Tú lo estarás viendo Es un entorno Que tiene un perfil Muy parecido Que todo el mundo Tiene ganas de hacer cosas Y no les cuesta Entonces bueno Para ya cerrar Creo que Bueno pues también Me gustaría también Hablar De una persona Como Manu También que Sabemos que fuiste El otro día A verle Allí a Elche Y que Manu también Es parte del equipo Manu también Me escriben mucho La gente hablando Por Manu Entonces quiero que me cuentes Tanto Como lo has visto tú Yo he quedado La semana que viene Para hablar con él Estuvimos hablando El otro día Quiero deciros que No ha pasado Su mejor momento A nivel personal Pero está de vuelta Está de vuelta Ya le hemos visto Subir sus opens Quería hacerle mención También porque sé Que para Manu Tú eres una persona Súper importante Manu es mi niño Manu es mi hermanito Y Es de las personas Que más quiero Es mi colega Y bueno Pues eso Sé que Es una persona Con mucha pasión Y que Tiene muchos altos Debajo dentro del mundillo Ya la ha pasado En su momento Cuando no es el codo Del teenager Y que ahora está Un poco más bajo Pero Por eso Es que tiene Es todo corazón Tiene tanta pasión Y lo vive tanto Que Bueno Pues que le pega fuerte A veces Y ahora Pues no está En su mejor momento Pero ya está Volviendo otra vez A entrenar A encontrar ritmo Y Lo va a reventar Va a reventar Con el niña Toda la cosa Pero las cabezas Como el solo Yo Desde aquí La verdad Que quería hacer Mención especial A Manu Para que lo nombrara Para que la gente Sepa que sigue en el mapa Sigue formando parte De la familia En For You Podríamos hacer cosas Con Brian y con Manu Y que Bueno Al final Como el año pasado Tuvo una presencia Por Semi Fuimos a verle Vlog y demás Pues ha habido ese Oye ¿Dónde está Manu? ¿Dónde está Manu? Entonces Bueno Simplemente dejarlo claro Que Todo el mundo puede tener Un momento bueno Un momento Manu Manu Está volviendo Y Yo creo que va a volver Esta vez sí Para quedarse Porque creo que De esta vez He aprendido mucho Mucho desarrollo personal Que creo que es súper importante Y poquito más tío Quiero que Dejarte este espacio Como siempre Para que me preguntes Algo Si te apetece Y si no Lo dejamos aquí Que se viene Que es lo siguiente tío Aunque nos va a sorprender Bueno Pero no paras tío Estás cada día Te despertas cada día A las 4 de la mañana Y con el coche Con punto de la península Bueno Mira Te voy a decir Te voy a decir Algo Algo Exclusiva también Cositas Cositas Bueno Ahora sabes que Te las he enseñado antes Las nuevas oficinas Que estamos ahí Con unas oficinas Guapísimas Donde estamos Haciendo este Un setup fijo Para el podcast Para decirte Oye Brian Vente Que vamos a hacerlo allí Eso La verdad que está ya Ya vamos a empezar Esta semana a currar allí La verdad que es una gozada Poder trabajar en un sitio así Tenemos un equipo de trabajo Ya De la marca muy tocho Y así En cortito Mañana nos vamos a grabar El 24.3 A Carlos Ferrara Carlos Mañana te vemos Y así también Hablando un poco de ropa Hablando un poquito de ropa Creo que esto te va a gustar también Porque ahora viene ya La temporada de verano Esas tan Que tanto gustan Tienen Con colores nuevos Diseños nuevos El pantalón 2 en 1 Colores nuevos Bueno Creo que Que vienen cositas nuevas Cositas de esas Frescas de verano Colores así chulos Que creo que no Yo estaré esperando el paquete Tío Yo estaré mirando A ver si mi paquete De roquita de verano A ver cuando llega Eso para Lyon Hay que ir bien guapo Hay que hacer una colección brutal Y nada Lo vamos a dejar aquí Que Brian se tiene que ir a la clase Muchísimas gracias Brian Bienvenido al equipo Y nos vemos pronto chicos Hasta la próxima Adiós Gracias.